En estos últimos seis años que hemos trabajado a favor de los empresarios, nos hemos dado cuenta de la forma de pensar del empresario en México, de los faltantes que tiene como persona y como empresario, y de la necesidad que tiene de la vinculación, enlace y difusión y promoción de sus productos y servicios para vender a gran escala, conseguir clientes potenciales y comprar nuevos mercados. Y esa es nuestra misión y ese ha sido nuestro trabajo en estos últimos seis años. Entonces, en este sentido, nuestra dinámica comienza en que todos conozcamos un poco más a quien tenemos en la misma sala, a un lado de nosotros. La presentación es una presentación 30, porque en 30 segundos tienes que presentarte como persona, tu empresa, tu producto o servicio, qué ventaja competitiva representas ante todos los demás que manejan un producto similar al tuyo o un servicio similar al tuyo, y si tienes alguna propuesta concreta para los que se encuentran en la sala, el día de hoy, una oferta, un descuento, un dos por uno, etc. El aso de confianza que se crea cuando nos presentamos es una parte fundamental de las reuniones que tenemos. Tenemos dos reuniones por mes, todas las reuniones sean enfocadas a tener enlace y vinculación, y que comercialmente podamos trabajar de la mano, todos en apoyo para poder potencializar nuestras ventas. Entonces, vamos a comenzar con nuestra presentación 30. No sé si en este caso tendríamos que tener un micrófono inalámbrico, por eso yo pensaba que sin micrófono era mejor, pero las personas que están aquí adelante, que ya son socias de conexión empresarial y conocen la dinámica, son las primeras en presentarse para que todos los demás vean cuál es la dinámica. La intención es crear el primer lazo de confianza, importantísimo para saber que detrás de ese empresario, detrás de ese producto o servicio, hay una persona responsable, confiable, comprometida, para que cuando lo referenciemos, lo vinculemos con el gobierno, con empresas triple A, con la industria en México como proveedor, tenga los tamaños para poder cumplir como proveedor. Entonces, ese lazo de confianza para nosotros es de suma importancia, así es que requiero que se presente fuerte y claro quiénes son, a qué se dedican, cuál es el producto o servicio, la ventaja competitiva que tienes con ese producto o servicio, y si tienes una propuesta concreta para los asistentes a esta reunión. Empezamos contigo, Rosy Moreno, por favor. Buenas tardes, yo soy Rosy Moreno, soy conferencista, autora del CERREI, libro Transformate en la Mejor Versión del Fimismo, así que lo que yo hago por fin es recordar algo para el éxito. Gracias. Gracias. Por favor, Lupita. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Rodal, yo soy Directora Nacional de Capacitación de Conexión Empresarial. Actualmente estamos formando instructores que quieran pertenecer a Conexión y a CSEM y les estamos ofreciendo su certificación ante la Secretaría de Trabajo y ante Conocer. Los que se inscriben el día de hoy tienen un 20% de éxito. Gracias. Por favor, Rafael. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Franco y yo presido un orden oficial denominado ADAE Servicios Empresariales y dentro de la gama de servicios que nosotros ofrecemos es toda la plataforma de servicios en materia de asesoría y gestoría de trámites vehiculares y otros trámites de carácter gubernamental. Asimismo, también nos dedicamos a impulsar proyectos de suma importancia para beneficio de la clase trabajadora con costos muy bajos, como en el caso particular, de un programa muy interesante de servicios funerarios para la clase trabajadora, muy barato para guiar a sus trabajadores, familias y por último, como somos una inglesa socialmente responsable, también manejamos, conducimos una asociación civil donataria que brinda y dota de servicios a los sectores más desprotegidos en todos los regiones del país. Estoy a su suerte. Gracias. Rafael Adonso, por favor, te presentas. Yo soy Adonso de Regí, estoy formando un club social en este momento, social, va a ser un club de amigos solteros. Voy a hacer encuentros, voy a hacer convivencias en Acapulco, en Yauquepec, Cuba, etc. Apenas voy a iniciar y voy a, cualquiera de ustedes que se inscriban, tiene cinco, 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 seis, cuatro mil pesos. Es un año y se sientan a esos. Gracias, por su suerte. Gracias, Adonso. Por favor, te presentas a nuevo. Muy buenas tardes. Quisiera Amador de la Cruz, presidente de la sede Conexión Empresarial Estado de México. También representando la sede, el capítulo, ACCEM Coacalco, Nación de Empresariales del Estado de México. Y bueno, el proyecto que tenemos es fortalecer los intereses interempresariales en cuanto a todas las áreas de entrenamiento, financiamiento, en el caso de que se requiera para el crecimiento de la empresa, y también el negocio, vínculos de negocio. Finalmente, hay otras áreas que se integran, como por ejemplo el área de recursos humanos, que también hemos generado muchos vínculos para las empresas que son promotoras y que son especialistas en el área. Y que bueno, finalmente, aquí en nuestra plataforma tenemos todas esas áreas. Estudian sus órdenes. Y bueno, las personas que les den más información sobre cómo llevar a cabo negocios a su lugar, a su sede, a su empresa. Ustedes sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Por favor, esperen a la verdad. Buenas tardes. Tienes por la invitación. Soy su servidor Miguel Ángel Michel Ortega. Vengo representado de la empresa Basilia. Somos una empresa de almacenaje logístico. La característica principal es que trabajamos bajo las normas ISO 9000. Y con certificación CETEPAN, que es una certificación para el almacenaje especializado para las importaciones y formaciones desde que a la vista de los distintos sobres. Gracias. Gracias, mi hermano. Si fuera, podría presentarse. Buenas tardes. Osvato Juárez, servidor químico de profesión. Nosotros trabajamos en su ministro de agua y hidratación personal en todas las empresas. El plus que estamos ofreciendo en la actualidad es el marketing de su empresa para el cliente que ustedes necesiten. Gracias. Gracias, mi hermano. Agapito, por favor. Buenas tardes. Soy Agapito García de Grupo Kaplan. En Grupo Kaplan somos una empresa dedicada a temas de seguros. Estamos aquí en una reunión de empresarios. Una de las funciones importantes de un empresario es mantener su patrimonio físico. Mantenerlo, cubriéndolo de cualquier riesgo que pudiera tener, riesgos, incendios, explosión, hidrometeorológicos, terremoto. Entonces, estamos perfectamente preparados para ayudarles a mantener el patrimonio asegurado que ante un riesgo que se presente la pérdida económica de la empresa sea totalmente manejable. Hay otras áreas, como son seguros personales, de pura protección, que es el principal motor de la empresa, que es el director de la empresa. Nosotros tenemos a veces nuestros coches, pero ¿qué pasa con el mayor motor sin el cual la empresa no va? Entonces, somos especialistas desde hace 35 años y ante ciertos tipos de programas sí tenemos un apoyo en cuanto a lo económico con algún tipo de descuento que varía en función de qué tipo de plan es de Agapito García, del Grupo Kaplan. Fundamentalmente somos confiables. Nunca les vamos a hablar con algo que no sea la verdad, aunque no guste. Gracias Agapito, que amable. Por favor, suena a la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Robert Panduro. Tengo mi empresa que se dedica al servicio de estampados. Todo tipo de estampados, puede ser publicidad, puede ser diseños de fashion, de modelaje. O sea, sus órdenes para cualquiera que necesite tipo de servicio. Gracias. Qué amable, gracias. Sí, fuera tan amable que te presentes. Buenas tardes, soy Anilu Zavala. Yo tengo una empresa de desarrollo de sistemas de gestión empresarial en mi plataforma web. Son como para administrar procesos de negocio. También hacemos páginas web, redes sociales especializadas. Y todo lo que tiene que ver con servicios comerciales empresariales. Tengo también telemarketing especializado con bases de datos especializadas para poder, digamos, cerrar todo el ciclo de venta. Y a nivel personal, tengo una especialización en estudios de género y hago capacitación en temas de género para empresas socialmente responsables. Y programas de derechos humanos también para empresas chiquitas hasta acá. Qué amable, gracias. La señora Ikeratres, si fuera tan amable, por favor. Mi nombre es María Cela Vicente Flores y tengo una fundación que se llama Abriendo Puertas. Servicios, artes y oficios se dedican a la capacitación para gente de bajos recursos, para madres solteras. No hay edades para la gente que se quiera capacitar con nosotros. Van desde, ¿qué dirían? Desde los 12 hasta los 60 años. Y además de que creamos fuentes de empleo. La fundación se llama Abriendo Puertas. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Hernández. Soy representante de Renault Vallejo, una agencia de autos. Ofrecemos soluciones de transporte para todas las personas que quieran estrenar vehículos o comprar ya sean nuevos o semi nuevos. A través de créditos, arrendamiento, tenemos también ofertas de contado. Y tenemos para las empresas toda la solución para los efectivos, para la fuerza de ventas, para los empleados, a través de arrendamiento. A sus órdenes, Juan Luis Hernández. Gracias, Juan Luis. Buenas tardes, buenas tardes, noches. Gracias por la invitación. Mi nombre es Comás Arturo Pacheco. Estoy licenciado en Degusas Internacionales. Establezado en el Instituto del Tiempo Nacional. Y estoy trabajando para la Unidad de Desarrollo Tecnólico de Noplin. Y bueno, estoy ahí, adscrito al Departamento de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica. Dentro de nuestra Unidad de Desarrollo Tecnólico de Noplin, nosotros ofrecemos servicios de consultoría a todas las empresas. Tenemos diferentes herramientas para llevar a cabo estudios de mercado, estudios de vigilancia y prospectiva tecnológica. Entre otros, benchmarking. Tenemos también servicios de hospedaje empresarial. Tenemos este servicio de una impresora 3D para hacer prototipos didácticos. Tenemos también un centro para hacer moldes metálicos.